¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de vuelta al canal Bienvenidos esta vez a Blackoss3, vamos a coger la Peacekeeper y vamos a reventar Pero Bonigot, pero si tú no tienes la Peacekeeper ¿No te salió los suministros? Pues no, yo no tengo esa suerte No tengo esa suerte Es lo que hay, no pasa nada O sea... Pero bueno, hay que darle las gracias al compañero Driukul13 que me ha dejado su cuenta y me ha dejado probar la Peacekeeper que a él sí que le salió Os dejaré su canal en la descripción por si queréis pasaros La verdad es que ha sido un chaval de puta madre y que me ha podido dejar la cuenta que no cualquiera hace eso Desde aquí tío, un saludo y un abrazo enorme Muchísimas gracias por dejarme la cuenta y por dejarme probar este pepino de arma y nada Ir al último vídeo suyo y darle un poco de amor, decirle gracias de parte de Bonigot Yo lo voy a hacer Y nada chavales Vamos a por la partida y a ver si nos sale algo interesante ¡Vamos a ello! Y bien chavales, mapa de Combine empuñando la Peacekeeper ¡Vamos a intentar reventar! ¡Vamos a ello! La verdad es que el arma no va nada mal va bastante bien lo que pasa es que lo veo la veo como que es un poco irregular o sea, es bastante irregular y no mata siempre de las mismas palas a todas las distancias Ahora mismo la llevo la estoy empuñando con fuego rápido Maldita Prechi o Argus no sé cuál era Ven aquí, hombre ven, ven Buah, chavales que me ha dejado más cegado ¡Ojo, eh! La llevo empuñando ¡Madre mía! ¡Ojo con la lío, eh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Eso es el fueguito rápido! ¡Jeje! La llevo empuñando con fuego rápido ¡Gran calibre! Y la míralo, eh porque la de hierro tampoco es que me haga gran ilusión y está aquí, tío o sea, es que está ahí ¡Madre mía! Se ha cargado a los dos ¡Venga! Sí, claro A mí me la vas a liar ¡Uh, a V! ¡Me quedan 10 palas! ¡Estoy muerto en la bañera! ¡Y más sin fallo! ¡Todas las putas balas, tío! ¡Le he fallado todas las balas, tío! Me quedaban 10 y le he fallado todas las balas es que son cosas que determinan una partida compañeros ¡Jeje! ¡Vale! Recargamos ¡Pero cómo me ha dado una mocha desde ahí! ¡Madre de Dios, tío! Bueno, pues es lo que digo este arma es bastante irregular con lo cual es bastante ¡En este mapa no se puede comentar tranquilo, eh! No se puede O sea, hay demasiados tres Vamos a esta casita a ver si enganchamos a alguien ¡Venga, compañero! ¡Pillando! Eso se le llama ¡Pillando! ¡Let's go! ¿Qué hace con la guardaña? Vamos, UAV ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Buah! No sé ni cómo le he matado No lo sé No me lo preguntéis porque no tengo ni la más remota idea de cómo le he matado y ojo que están otra vez en el túnel son bastante pesados ¡Ojo! ¡El buen escufazo! ¡El buen escufazo que te acabas de llevar, compañero! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, máquina! ¡Ojo que vienen por aquí! ¡Uh! ¡Vaya regalo de Navidad! ¡Le ha tirado, eh! Vale, existencia 170 puntos y me saco el espectro, chavales Ahora hay que asegurarlo Hay que asegurarlo para sacarse una buena partida Me parece que he muerto tres veces pero, eh... De todas formas ¡Ojo la escopeta! Vale, no tendría que haber disparado ¡Vámonos lejos! ¡Venga, ven a buscarme! ¡Ven a buscarme! ¡Oh! ¡Bien lejos! ¡Bien lejos! ¡Bien lejos! ¿Qué te pasa? Que desde lejos el arma es una puta mierda, ¿no? Desde lejos el arma es una puta mierda la escopeta Así es como hay que jugarle a alguien que lleva la escopeta Saltando e irse lo más lejos posible Si lo tienes en... ¡Ojo! ¡Uah, chaval! Vale, ya tenemos espectro Así es como hay que jugarle a un tío que lleve escopeta Eh... Irse lo más lejos posible de él y no meterse en cortas distancias porque te va a reventar O sea, hay que jugar muy lejos Lo que he hecho yo ahora si veis a alguien con escopeta y que os queda nada para la racha Hacedlo así que así no moriréis porque no os va a dar O sea, es bastante difícil matar con una escopeta desde esa distancia Y su respawn me parece que está aquí O no, ¿sabes? Pero ahora no me la quiero jugar porque me quiero sacar los raps y me queda nada para sacármelos Uf, me ha asustado, tío Qué susto me ha pegado el compañero, eh Qué susto me ha pegado Escucho saltar y no he mirado el mapa Venga, vamos ¡Vamos! 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 Madre mía No está saliendo mala partida Buena partida iba a decir ¿Ves? Es que ahora me ha matado de tres balas No se entiende a veces Ojo Que ahora es cuando me quedo sin batería en el mando, eh ¡Buah! Chaval Qué rápido que he sido cambiando ¡Buah! Te he reventado Nos agachamos ¡Ojo! ¡Ah! Ahí estaba más muerto que un calamar en una red de barco Un calamarcillo ahí inofensivo pues más muerto que eso estaba yo ¡Ja, ja, ja! Venga, vamos Vale Arrastramos Cuidado 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 Vamos ahora hacia la izquierda porque si no aquí ya no hay nadie están respawnando mis compañeros aquí y bueno no está saliendo mala partida el arma la verdad va bastante bien todo hay que decirlo va muy bien pero es irregular es bastante irregular es bastante irregular ojo su respawn ¡Buah! Me pensaba que estaba vivo ¡No! ¡Vámonos! ¡Madre mía! ¡Cómo te la acabo de liar compañero! Te la acabo de liar pero fuerte ¡Ja, ja, ja! Hostia me he subido en un rap ¡Ja, ja! Y me he subido en un rap tío vale tiramos su AV y vamos a continuar con el destrozo vale por la izquierda vamos aparece ojo que lo he visto pasar ¡Ja, ja, ja! Es que lo he visto pasar ¿sabes? O sea era bastante simple porque lo he visto pasar del ¡Muy lejos! Y ese es el de la maldita ¡Ah no! Me parece me pensaba que era el de la escopeta y digo ¡Ya está con la escopetilla! ¡Ya está con la escopetilla! Venga asistencia nos acaban de churrascar compañeros por favor quien quiera asistir a la barbacoa de mi equipo se puede unir tranquilamente ¡Oh! y esa doble fresca cogemos la guadaña y vamos a intentar matar a alguien más ¡Ahí estamos! Vamos ahí a hacer por el wall run y vamos a saltar por encima ¡Ojo compañero! ¡Vamos! ¡Cómo me gusta la guadaña tío! ¡Cómo me gusta! ¡Ojo! ¡Hop! ¡Ja, ja! ¿Y por qué hago así con la cabeza? Me parezco tonto ¡Ja, ja! ¡No! De cerca de cerca es bastante complicado ¡Ojo que te quito esto! ¡No le he dado tío! ¡Qué malo! ¡Me cago en la leche! Vale, por aquí nadie recargamos están por aquí ¡Ojo! No sé ni dónde he disparado ¡42-6! Proporción de 7 no ha estado nada mal la partida la verdad es que me ha gustado el arma está bastante bien prefiero otras antes que la peacekeeper la verdad ahora mismo la vesper está que es una puta bestia y la razorback me tiene enamorado y la cuda es increíble pero bueno este arma está muy bien estaría entre mi top 5 de armas la verdad ¡Oh! ¿Qué tiene esto? ¿Qué te parece? ¡Madre mía compañero! ¡Pero si tienes esto! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa la presentación esta! ¡Madre mía! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Pues nada chavales! Espero que os haya gustado la partida un saludito muy fuerte para Drew Kurz desde aquí muchas gracias por haberme dejado la cuenta y nada chavales vamos con la ronda de saluditos que los saluditos son hoy para Ignacio Machado Gaming with Guille de Brian y el saludito especial es para Drew Cool 13 muchas gracias por dejarme la cuenta y nada de aquí favoritos agradecen un montón y nos vemos en el próximo gameplay chao chao me he sacado la partida con la bisquipe chau